En el mundo de la música, una mujer se distingue por su talento y por una voluntad incansable de brillar. De incomparable voz, potente y privilegiada, desarrolla una auténtica carrera musical. Desde temprano, crea temas contagiosos, caracterizados por una fuerza singular, que se convierten en grandes éxitos. Su electrizante presencia escénica intoxica y cautiva multitudes, que la consolidan como la mujer de fuego. Y el premio es para... Con múltiples distinciones y reconocimientos, ha batido récords y posee el mayor número de premios Lo Nuestro. Una brillante superestrella, una inigualable trayectoria, una madre de un inmenso corazón. Hoy reconocemos a una mujer única, que con el poder de su música, inspira.